Buenos días, colegas parlamentarios, Junta Directiva, Medios de Comunicación. El derecho de palabra de hoy es para visibilizar una terrible situación que estamos viviendo en el Estado Lara, donde ya son cada vez más sectores, caceríos, urbanizaciones, pueblos enteros, que manifiestan su inconformidad con la terrible situación que vivimos en el Estado Lara, y seguramente en toda Venezuela, y cómo se ha agudizado para mal en lo que va de confinamiento. Por ejemplo, protestas por temas de servicios eléctricos. Es que no es poca cosa que en estos casi 70 días, aproximadamente 300 horas, se le ha ido la luz a los larenses. Y ni hablar de una realidad económica, social, que seguramente es igual en todos los estados de Venezuela. Eso ha hecho que venezolanos y larenses se expresen con una cacerola, mostrando su inconformidad. Y desde hace 15 días para acá, la respuesta no ha sido resolver los problemas. La respuesta ha sido más represión por parte de los cuerpos de represión del Estado. Hace 15 días, en el sector Los Hornos, La Coqueta y en el sector Novo del Tocuyo, se llevaron detenidos a 13 jóvenes. Posteriormente, días después, en el municipio de Torres, en Carora, en los sectores populares de Torrellas y Calicanto, se llevaron detenidos también a otros tantos jóvenes, a 7 jóvenes en específico. Y en días recientes, el día jueves, pudimos ver la cara de represión de unos cuerpos de seguridad que odian, sin duda, a un sector muy noble de Barquisimeto y con que la gente le tiene mucho cariño, como es el sector La Sucre, La Estación y El Malecón. A plena luz del día, sin orden judicial, llevándose detenidos a 6 jóvenes que no estaban haciendo absolutamente nada, que estaban en sus casas y fueron básicamente buscados a la fuerza y llevados por parte de un cuerpo que ha sido condenado por la Organización de las Naciones Unidas, por el importante número de ejecuciones extrajudiciales, como es la FAES. Es una situación que preocupa y alarma. Es una situación que evidencia la imparcialidad de una justicia que está arrodillada a el régimen. También casos muy llamativos. Bueno, una persona con síndrome de Down que fue sentenciado, fue privado de libertad. Igualmente personas con diferentes discapacidades, personas que no tenían nada que ver, ni siquiera con las protestas que se llevaron a cabo en esas ciudades o en esos sectores, fueron detenidos y puestos a la orden de una fiscalía que lo que está actuando es como una secretaría judicial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí tendrán que llevarse y quitarle las ollas a todos los larenses y a todos los venezolanos. Aquí lo cierto es que hay hambre parejo, pero también lo cierto es que hay un malestar que cada vez crece más que en sectores que jamás han protestado, hoy se atreven a alzar su voz porque ante la vida y la muerte nadie se va a quedar acostumbrado ni a la muerte ni a la miseria. La inconformidad crece y la necesidad de cambio también en Venezuela crece. Que en las horas más oscuras lo que hay es que sacar lo mejor de nosotros y sobrepasar esta terrible situación y sobrepasar también este drama que ha generado Nicolás Maduro a través de los cuerpos de represión del Estado. Mi solidaridad absoluta y seguramente la de todo este cuerpo, de toda la Asamblea Nacional y de todos sus diputados, con las personas que son injustamente detenidas y saber que ese sacrificio que hoy están dando no es en vano y que esos detenidos y esas personas que en todos estos años han sufrido alguna injusticia podrán tener la certeza de que podrán levantar la cara y decirle a sus hijos y a sus familiares que ellos hicieron lo correcto a la hora de luchar por una democracia. Cosa que no harán esos funcionarios que a pesar de que están pasando el mismo drama se atreven a condenar a unas personas que están alzando la voz por la propia vida. Muchísimas gracias a todos y no olvidemos a nuestros presos políticos que la peor condena es el olvido.